Vamos a liberar 800 entradas para el sábado 12 y 800 para el domingo 13. ¿Por qué 800? Porque es la máxima capacidad del salón, a pleno, porque vamos a poner hasta gradas. La idea es una entrada económica para que toda la familia tenga acceso. ¿Cuánto cuesta? 20 pesos. Luego, con esa entrada uno puede ubicarse adentro del salón sin tener que pagar nada más, porque van a estar las gradas con acceso libre, digamos. Uno con 20 pesos puede entrar al lugar y disfrutar del espectáculo. Vamos a tener la presencia de Bruno Arias, los Chaza, y toda la danza y la música de nuestros locales. Marilena, ¿y hay concursos que están en marcha, o por lo menos en la organización previa? Sí, así es. El 13 de noviembre, y esto lo estamos trabajando con el Club Atlético, en el predio del Club Atlético, se van a realizar todas las actividades diurnas del Día de la Tradición. Ellos ese día van a hacer este famoso gran asado gigante, que creo que es el sexto, donde inician el sábado a la noche con toda la ceremonia de la vaquillona y del fuego y demás, que es muy agradable para ver. Y el domingo, a partir de las 11 de la mañana, iniciamos las actividades diurnas. Estoy hablando de pruebas con caballos, carreras de sortijas, actividades recreativas sin maltrato animal. Vamos a exigir, y esto lo digo porque por ahí algunas personas que tienen caballos tienen que organizarse, vamos a exigir y vamos a controlar el certificado de la anemia equina. Estamos organizando y convocando también para un desfile de zulques y carruajes, que es muy agradable siempre de ver, algunos paseos en caballitos mansos para los chicos, entre otras cosas. Y con respecto a los concursos, hay tres que ya están anunciados y queríamos hablar de esto porque uno para participar de un concurso tiene que organizarse con tiempo por ahí. El primero que lanzamos es un concurso de tortas fritas. Cuando hablamos de concurso, hablamos de un concurso, donde va a haber un jurado. Por otro lado, también estamos convocando un concurso de empanadas, en las mismas condiciones, elaboración a la vista y degustación. Y el tercero, claro, es el de décimas. Lo pensamos porque hay mucha gente que escribe, nos pareció que es muy interactivo, que es muy participativo, aquel que sepa escribir una décima referida al día de la tradición, en relación con nuestro pueblo y con nuestras costumbres. También pueden pasar por la dirección de cultura, donde les damos los lineamientos básicos. La idea es imprimirlas el día del evento, el 13, que la gente jure cuál es la mejor décima. Y luego esa va a ser presentada en el Trenquelau que encanta y baila del domingo a la noche en el Club Barrio Alegre. Gracias por ver el video.